Gracias compañeros. Y sobre este aspecto del Código Penal, el Presidente de la Corte ha dicho que hasta el 2020, para socializarlo con los jueces, abogada, Presidenta del Colegio de Abogados, Ani Ochoa, ¿usted considera oportuno también darle este espacio de tiempo al Código Penal para su vigencia? Bueno, yo creo que es una necesidad que surge de que todos los operadores de justicia puedan conocer la normativa que debe de entrar en vigencia. No hemos tenido la oportunidad, o por lo menos no se ha logrado visualizar, que fiscales, defensores públicos, jueces y magistrados tengan la oportunidad de capacitarse a nivel nacional. Sin embargo, creo que la propuesta del señor Presidente de la Corte va encaminada precisamente a que la eficiencia de la aplicación de la ley sea, tras conocer de los procesos de capacitación. Y en ese sentido creo que es una propuesta bastante responsable. El Colegio de Abogados ha estado capacitando precisamente por eso a todos los profesionales que se dedican al ejercicio privado de la profesión. A nivel nacional el colegio, a través del centro de capacitación, ha estado brindando. Sin embargo, creemos que si hay mayor tiempo para el análisis, para el estudio, la aplicación será más efectiva para garantía de los procesos. Hablamos de ampliar el tiempo para su vigencia, pero no reforma. ¿O sí que hayan reformas abogadas? Bueno, yo creo que inclusive fíjese que es importante que los actores que tienen una participación directa y que tienen el conocimiento de las normas legales, solo conociéndolo y estudiándolo pueden hacer los análisis comparativos, los análisis de propuestas propositivas para ver lo que es positivo y lo que no puede ser tan objetivamente alcanzable en esta norma. La capacitación es la herramienta y el mecanismo para que se puedan hacer también sugerencias para cualquier tipo de reforma en esta normativa penal. Muy bien, la abogada Aní Ochoa, quien es supervisora general del Poder Judicial y por supuesto abogada y presidente del Colegio de Abogados. Mi informe, compañeros, a esta hora.